la hipótesis que eres imbécil para esa mierda no tengo que armar ni una tesis y que estás colocado con los ojos rojos yo te cojo es así como lo hago asombroso 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 no soy de la CIA pero vengo siempre a robarme el pozo oye yo no soy de la ciencia yo tengo ciencias diferentes con María loco soy inteligente como si fuese el puto de Einstein nadie puede igualar mi mente te lo explico porquería la profesora me ponía mala nota solo porque no me entendía mi inteligencia la destaco una pregunta acá pero eres veterinario hay un pecesapo en serio es quien lo trajo por las huevas de chorrillos viejos es el sapo más raro si la ciencia te estudia sabe que ya eres cabro bueno no tiene nada ser homosexual para mi normal pero otra cosa es que me tengas a difamar vamos a ver por la altura vamos a crear una ciencia la prueba de la burbuja mano eso es lo que pasa más sincero soy proletrés mechándome con los billos guerreros los billos guerreros pero nadie puede con mi fuerza a ver si con el puto a mi tu me conversas loco lo entiendes rimas estrafalarias soy como la sieva de un árbol porque tiro rimas sabias yo te mato y lo hago en el acto man en que están no necesito ciencia para saber que te las piensas lo miras y como armó el rompecabezas que frase puede ser normal sorpresa yo sin la ciencia es pura correspondencia una correspondencia para todo pero habla de la temática porque si no no te la cuentan en el tono hermano esto es abono esto es que no escucho estoy investigando a todos los monos son los peores brother no entiendes que son los peones mira te lo explico los patrones nosotros los mejores entiende la diferencia significó contra profesores pero simio no mata simio en tu caso misio no mata misio pero bueno te voy a decir una verdad eres imbécil y no es por ley de gravedad tiempo, 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 tiempo la temática forma en 3, 2, 1 me voy a rapear, me toca contra un atar andado y he veo su estilo y la verdad que es demasiado cuadrado el primer es muy cuadrado ahora y este estilo creo que es más cuadrado que la cabeza de Dora es la exploradora en 3, 2, 1, 1 me toca improvisar contra este oponente dice que me gana y que es valiente pero cuando rapea conmigo dice que es inteligente porque la forma de rap no es tan valiente si hermano en el momento es hora de mostrar a la gente el real talento porque ya llegó mi momento esto pasa en 3 triángulos porque al final voy a hacer una abertura de rectos es una abertura de rectos no lo saben contar esta es la mierda que tu vienes a improvisar yo estudio arquitectura y hago triángulos en un momento porque soy un caballero y también militar militar no pasa así que no te sientas no eres un ángulo recto no representas a los noventas por eso que no me piden ayuda meterse con melodías como intentar meterse el triángulo de las bermudas de las bermudas pero tu no tienes rap a ti te falta un poco de más y también entrenar tu forma de rapear no está tan mal pero te falta un poco de ayuda así para que puedas improvisar si hermano para que seas responsable por lo menos ayudes en tu casa a tu padre y a tu madre pero eres solamente un niño irresponsable es un triángulo porque tu nivel para mi creo que no es notable pero tu también eres responsable que chuchas haces acá notas que esta mi causa que quieres soltar el rap mano tu no me ganas ni cagando en la visa yo soy un triángulo te gano en cualquier punto de vista pero soy el mejor del lugar así que vaya tan conmigo no va a ser igual niña no sueltan buenas rimas entonces me siento un triángulo isósceles ya que ustedes nunca estarán a mi medida a tu medida pero tu medida es una mierda dice que el este está en modo de experta tú eres un triángulo en esta batalla pana porque cuando yo rapeo contigo se nota que el imbécil nunca nació con un don tú me hablas de la formación y también de los ángulos después de esta batalla tendrás un ángulo de depresión depresión pero voy para arriba porque siempre he soltado buenas rimas este traba mano me parece que está cagado tú y yo soy como uno en ring porque ganan en cuadrados tiempo la temática es corrupción corrupción en 3, 2, 1, tiempo hoy te van a matarlos en este rato ni te yendo cuello blanco van a lavar jato pero tranquilo este, este no lo ve porque solo roba tantos verdes, cuarece o de brech nadie te entiende ya que tú aceleras así no se va a ganar la carrera oye Joaco estás hasta la hueva es un imbécil más que ha colocado el que me queda pero tú votaste por mí en esa votación la OMP me dio ese voto a favor Perú, país de terrorismo y corrupción y no vas a hacer un gran cambio solo dando tu opinión pero no piensas aquí en la pista alucina huevón que yo soy aprista alucina que yo soy aprista y a la firme Pedro Castillo que iban los terroristas lo que está para todos los latinos hasta el rato y fujimorista le hago bailar el ritmo del chino pero bueno, no me importa la corrupción simplemente es mejorar el país con la nación esa ha sido tu gran rima desde Soto un titiritero más de la China así que más tranquilo oye maricón no se cambia solamente dando mi valor ¿cuál valor? si valor tú no tienes y luego se quejan porque votan por ustedes dices que eres izquierda dentro de la plaza pero no dices lo mismo cuando te embargan la casa pero él le toma oye massa mierda onset seis onset seis en tres oscuro tenso sabes que el error periaga ay me confundía entonces yo rompí el chancho huevón ¿sabes que eso es un mancho? puta rapeata se ponde el unidandro si tu corrupción va a nivel mundial y mañana va a ir a la marcha de fraude nacional y bueno no me importa de el chivolín y después con los llantas se va a quedar nadie La izquierda jamás va a ser una opción, el comunismo para todos no es esa solución, ya te gané en el colectivo, así que como porgui, eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos ¿Por qué hacer repetitivo? ¿Acaso no hay antidemocracia en este partido? Bueno ves que sigues de vendido, yo voto por ti, aunque seas de mis amigos Pero sabes que tú estás cagado, te he partido el culo que tú ya estás morado, como el chico morado, a la firme huevón, todo está cachado Tiempo, enfermería en 3, 2, 1, tiempo Mano, 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 hoy día voy a ganar, a ti pico de mierda, a ti te voy a cachar, hoy alto de mierda también te voy a ganar, por más que vayas a la enfermería nunca te vas a curar No eres enfermera, porque tú no aportas, tu viejito es enfermera, tu cama le queda corta, tu nacimiento detrás de estaba corta, tu vieja si aún tomas pastillas, te juro que aborta Es que en la batalla te relleno de puro veneno, cuando en la base oxígeno, mano, yo no soy farmacia, yo soy veneno, y se nota que el extracto te hace mala base y buprofeno ¿Qué hablas de que yo te cacho? Mano, no es farmacia, pero yo te parcho, entonces date cuenta, oye, pamarracho, que a la firme que quieres ser basura y no eres tacho Mano, mano, pero cállate el hocico cuando vas a hablar, dice de pastillas, mano, que mis parros pegan más que pastillas de cronacepam Concho de tu madre, ya te gané, te sigo de mierda Y ya, vos si de rap te faltaría unos 200, quizá punto 50 gramos de urbano y de dextro, en la receta yo te pondría talento, tu rap es tan genérico que parece medicamento ¿Cómo que qué, 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 en el baloncesto? Entonces dame esa pastilla, yo te la contesto, tus combinaciones con dextro, si las combinas con 7-up son puro pretexto Pero, tú lo finges, yo soy como Heisenberg haciéndola un spinger, entonces tú, mano, no te instigues, este interinstinto es la manera en la que hace que yo quinte Llamar, no te instigues, puta madre me trabé, lo who chives, el malo típico de mierda, ya te intentes Suela cero, puta madre, yo te saco el padre Se saco el padre y no pone nié e paz, se muere en el hospital, es paciente de esa abogal, es de enfermera leva fatal, que sirve 7-up y se le mueren 7 más Pero con pura dinamita Esas son puras escritas Y se ve que necesita Porque las tuyas te salen cual niñitas Quieres tapar el sol con una curita Tu vieja se murió en cama, Susi Pero, ¿qué va a hacer si vende porquería? Mano, mira, yo te apago la computadora Dice, se acaba de lajear Dice, Dora la exploradora Tú sabes muy bien que yo te busco Esta vez, mira, hermano, como yo te lo rebusco Sí, él está con la computadora Yo estoy en la computadora Haciendo G-Chu, sí Porque G-Chu también me adora Y también me implora Mira cómo te lo más te llora Hace la voz Me viene el voto, hasta acá pasando hora Me viene el voto haciendo ese computador A la frente de este tremendo se empoderó Puesto que siempre lo condecoró Y entro por tu puerta O entro por tu Windows Entro por tu Windows Realmente para mí no tiene nada de improvisación Para mí que ya se quita este huevón No tiene nada para mí para dar Tú sabes muy bien que me es para dar Chau, bueno, si en la computadora Yo le pido también en el internet media hora A la señora que me dice cómo está Y sale rompí su micrófono La voz Loco, no, para que no llames a la gente Así que dímelo de luz Tu computadora hasta no se enciende Ya está en lo presencial Ya no tienes aballas Y tus cosas que son palabras ya no dañan Por eso no hace buenas hazañas Ya estamos en lo presencial Entonces ya sal de la pantalla Sal de la pantalla Mira, yo ya he salido En serio Mira, yo te lo digo en serio, amigo Yo tengo mi sello Y te lo voy a poner En el culo Te lo voy a parchar Como es Bueno, sí Él es Mau Pero tú no eres Miki Y yo soy del Callao Ese es mi city Tú Callao Y ahora ¡Tres, dos, uno! Hoy vengo a matarte Desde la improvisación Porque yo demuestro a mano Desde que tengo el do Dime quién te crees Oye maldito criticón El que tiene don Es el que siempre cree el ratón Último Todo lo que yo te daño En cualquier pista claro mejoró Se encuentra la peste negra Y me encontré junto a un español Entonces tu mayor terror Va a ser un ratón Tiempo Tiempo ¡Drogas! ¡Drogas! Ya que vende Sabrás que te mato viendo En el LSD Y con cucharitas Soy un crack teniendo LSD Ey Tú no eres one cox Dentro del freestyle Sino que me meto un cox Para votarte en one Pero cállate Imberbe Que sigues siendo El mismo camarón de mierda Durmiéndose en la corriente No te la tires Resgantes Tampoco de haters Que ha sido un placer Por el LSD Maldito conocerte Maldito conocerte Cállate mongol Yo traje las pepas Y él trajo el bol En serio Porque para mí eres un novato Yo soy un crack Tú consumes bicarbonato Uno tiene LSD Mano tú le quieres ver Si tan solo lo trajiste Pero no por internet Si la droga que tú compras La consigo en la D-Web Se la vende uno por uno Y los estafo muy bien Tú los estafas muy bien Estafas ya como ninguna Pero este chiquitito Solo rapea Dentro de la puna Te explico que soy tan hardcore Que tengo una heroína Y rapeo con ella Sin necesidad De besar una De besar una Estás cagado Yo no hay lano Bicarbonato Y otro anda Con polvo rosado Por eso es que Estás acostumbrado El Tusi no es bueno Deja el lano dilatado Por supuesto Es polvo rosado Igual que el Tusi Mira yo tengo la Uzi La verdad que esto es exclusivo El Tusi es rosado Igualito que su Pusi Él quiere Tusi Tú ves la Pusi Estilo bueno Mano no me ganas Tú tan solo eres recluso Mano tú no besas Una heroína tarado Porque estás alucinando demasiado Este chivolo no es rapero Más bien se parece a ñoño Y hay niñita de primero Porque le gustan del moño Tú no eres un crack Ya no la disimules No es polvo rosado Si no fumas en polvos azules No fumas en polvos azules También tengo los ojos rojos Por cometer el Aichi Novi Tú eres un newbie Eres estúpid Novi Que unos quieren drogarse Con COVID Y otros con crack Novi Hay raperos de web Sin ojos rojos Tengo los ojos en red En serio Porque le puedo ganar aquí Yo puedo demostrarte Que te violo con un hit Mano en serio No es en serio Mano tan solo le pego Justo de drogas A los drogadictos del centro Si más bueno en serio Cómo me quieren cagar Si hay dos drogadictos Que se sabe en intermedio ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo no limito pero vamos a darme! Vamos a ver como puede acomodarme Solo acostumbrarme Estoy como Free Fire Porque yo mismo puedo derrotarme Derrotarte Autofundar Deberías llamarte En sí Gaster Ahora puedes entender No la captaste FPS Estollada por segundo Vengo a darle O tranquilo Cualquiera se confunde Bodón era en la N Y eso a mí me aturde Las reglas del pasado Sigue como el orden Esto en Free Fire Nada y se hunde Ey Tú tienes otro sacrificio Ya de nuevo Creo que tienes Un vicio nuevo Porque tú jugabas Calo down O tal vez por knife Pero creo que se convirtió En un videojuego Jano Soy Mario Bros Paro en hongo A ti se te sube el pin A mí se me subo En lo que pongo Oye chivolo Yo no te respondo Pero como va a ir chiti Ni cagando te vas al fondo Ni cagando me hagan a fondo Como el truco de FIA White No me hundo Puedes entenderlo tonto Que estoy corriendo Es Mario Bros Yo también hago poesía Mi vida es GTA Tengo cinco estrellas Pero dos policías Oye chivolo Tú eres un arpía Tú eres como Mario Kart Me traspaso tu vida Eso Me traspaso tu vida Pues un mongol Tú eres Mario Kart Y yo hago guantes Más mejor No importa la elección Tú eres un México colocado Porque soy el éxito de mejor Me preocuparía por mi vida Pero llego a dos partidas Así que siga Tengo un punto de estación En donde regresar Tengo todo colocado Sé dónde debo empezar Dónde debes empezar Quizás por la amiga Porque no te encontraste Ni en su vida Grande Fausto No te enseñó una lección Porque la lección Fue que no valoraste Ni tu vida ¡Tiempo! 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 Drogate para que no veas lo triste, ¿qué es tu vida? Hermano, pero a ti, jejo, tú estás esperando que la gente ve en peores, tú estás como los que venían y eran anteriores, si hubiera sus ilusiones y antes que cuidan de los mejores. Eres un ángel, ese es tu plan, tú no eres un ángel, eres un fan, por eso es que tú no vas a ganar, que tú dices de clones, tú lo mencionas acá, aquí yo tengo tres clones, bienvenido, oh, birubán. Pero tú eres un carado, por eso que te gano aquí en No Pateado, hay una diferencia en nuestro resultado, a ti te ilusiono, a ti te ilusionaron. Te ilusionaron, pero está la ilusión que porquería, encima se lo tomo con mato de valentía, pero en serio yo te ilusionaría, que tú te ilusionaste con tu viejo, pero después de comprar no volvería. Última, tu compasión, crees más en la fuerza, yo en la fuerza de atracción, hermano, es una decepción. Quería rapear, bueno, pero todos hacen una conversación. Tiempo, tiempo. Tres, dos, uno. No es lo mismo de siempre, ahora necesitan lentes para ver lo que hacen, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre, la misma cosa, la misma frosa, es como un ciclo y el efecto mariposa. Lo mismo de siempre, eso dice mi hermano, pero checa que yo asesino este pavo, lo mismo de siempre es malo. No es lo mismo de siempre, sino que nadie hace lo que yo hago. De hacer lo que tú haces, yo soy cierto, hermano, porque te gano y sabes que yo te mando pa'l desierto. No es efecto mariposa, es efecto mosca, la máquina que te mejora destruyó tu cuerpo. Efecto mariposa infeliz, efecto mariposa mientras tu compañero le sangra la nariz. Oye, hermano, para mí eres un infeliz, yo soy el efecto, tu sobre es un aprendiz. Hermano, pero tú eres un mocoso, tú eres una mosca porque andas de chismoso. Oye, chivolo, eres un baboso, ¿acaso tú eres niño o ya te acoso? Ya te acoso, perdón, pero no me trabo, pero es acoso. Mano, no le digas la misma huevada que se va a enamorar, después de eso tu número te va a sacar. Ay, ¿qué? ¿dices qué? Que me habló del efecto. No hay efecto si es tiro libre o indirecto, que no lo entiendes porque lo complico. Yo no soy un niño, pero a ti te vendo los caramelitos. Es un tiro libre, tú me tienes fobia, aquí yo soy David Luiz en el tiro libre contra Colombia. Porque desde lejos hice un palo y en mi amigo, ¿cuál efecto? Tengo talento, pues a vivo efectivo. El balón tiene otro trayecto, no hay efecto si es que no hay ese aspecto. No es incorrecto. Hermano, aguanten los colores, está gordo, no puede con pulmones. Hermano, eres de los mejores, tú rapeas igual que todos los peores. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Yo no hablo en duda, me lo aclaraste. Tres. 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 Tres.